Estamos con nuestra unidad móvil, estamos con Andrea y está con las candidatas a mises, señorita Cochabamba. Andreita, quiero saber qué es lo que están haciendo ahora nuestras candidatas. ¿Cómo estás Marce? Muy buenos días. Bueno, las chicas están preparando justamente en el centro odontológico FICIEM donde están poco a poco ya realizando diferentes opciones como la revisión clínica, la historia clínica también. Vamos a pasar justamente a ver a una de las chicas. Estamos con dos de las candidatas en ese sector. Estamos justamente, se está realizando lo que es una historia clínica y una revisión. ¿Cómo está? Buen día. Yo soy Alejandra, la doctora Alejandra Claros. Y lo que realizamos nosotros es para que las participantes de mis Cochabamba tengan una bonita sonrisa y se presenten bien esta noche. ¿Cómo estás? Estefany, ya preparada, bueno, justamente están haciendo ya los últimos topes y se puede decir, ¿no? Para el Gran Ciertán. Sí, ¿cómo está? Buen día, Cochabamba. Pues acá ya realizando la consulta para ver qué podemos hacer para mejorar la sonrisa y que nos veamos mejor para el certamen. ¿Qué consejo les podemos dar a las chicas que quieren mantener una sonrisa impecable? Bueno, que se cuiden bien, que una sonrisa saludable nos puede dar más confianza, más seguridad y que es una buena tarjeta de presentación, ¿no? En el caso de ella, ¿cómo está su dentadura? Si podemos comentar algo. Está bien linda, tiene una sonrisa bien bonita, los dientes están rectos, tiene una sonrisa blanca. A veces podemos hacer un tratamiento dental como el blanqueamiento, ¿no? Que ahora es muy común, ¿no? Toda la gente quiere tener una sonrisa blanca. Bueno, estamos viendo en imágenes a Estefany, una de las candidatas a lo que es mis Cochabamba, Marce. Marce, ¿usted cada cuánto tiempo va justamente a un centro odontológico? No, claro, y es necesario. Como bien decían, son detallitos que van a ser que brillen muchísimo más en el escenario de todas nuestras candidatas. Y algunas sí lo van a agradecer muchísimo porque, como bien decía la doctora ahí, una sonrisa te puede ayudar muchísimo. Una buena sonrisa te da también confianza. ¿Qué más tenemos por ahí, Andrita? Bueno, en otra de las salas justamente se está realizando lo que es, comenzando a realizarse justamente lo que es el blanqueamiento dental, que muchas personas, sobre todo las chicas hoy en día, están recurriendo a esto para mantener una sonrisa más linda, más impecable. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cuál es el primer paso para realizar este procedimiento? Bueno, buenos días. Primeramente quiero agradecer al canal por la cabertura que nos está dando y, sobre todo, a la Casa de la Belleza, que nos brinda la confianza, ¿no? Que deposite nosotros para que nosotros podamos atender a las participantes al mismo Chabamba. Lo que estamos haciendo en el caso de ella, ella ya anteriormente se hizo una ortodoncia para devolver la alineación a los dientes, entonces lo que vimos que falta en ella es hacer un pequeño blanqueamiento, ¿no? Para que de esta manera, el día del concurso, ella pueda demostrar una sonrisa impecable. Es doloroso el blanqueamiento, eso es con láser, ¿no? En este caso. Sí. Depende de cada paciente. Algunos pacientes tienen más sensibilidad que otros, pero nosotros también tomamos ese cuidado de darles algunos analgésicos y todo para que el día del concurso ellas estén excelentes. Estaba comentando que justamente todas las chicas están acudiendo a su centro odontológico para que les realicen una revisión y depende de eso se les hacen diferentes tratamientos. Exacto. Lo primero que se hace es que las chicas vienen, se les hace una evaluación a cada una de ellas y dependiendo el requerimiento de cada una, vamos haciendo un plan de tratamiento. Bueno, Marce, como puedes ver en pantalla, las chicas ya se están preparando poco a poco. En este caso estuvimos con Stephanie y, bueno, ahora estamos viendo a Joan, dos de las candidatas que, bueno, están recurriendo justamente a este centro odontológico para verse más lindas, ¿no? Para una sonrisa tú sabes que es demasiado importante y refleja mucho también de lo que es la persona de, bueno, la personalidad. Vamos a hablar justamente con ella. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Muy bien, primeramente. Bueno, me siento muy bien, a gusto. La verdad es un tratamiento muy bueno que hacen aquí en esta clínica. Salimos todas satisfechas las chicas realmente. ¿Un consejo para las chicas para que se vean con una sonrisa impecable? Claro, cada tratamiento que nos hacen es para tener una sonrisa espectacular, como, digamos, los que todos sueñan, ¿no? Hay un tratamiento que te hace, que te ayuda mucho, la verdad, en la sonrisa, en la forma de los dientes que tienes, si tienes mal, o sea, si hay algún tratamiento que necesitas. ¡Andre! Sí, Marce, dígame. ¿Podríamos preguntar a la doctora qué cuidados tiene que tener ahora esta candidata que ya tiene la limpieza dental? Claro que sí. ¿Qué se le realizaría en este caso a ella? Bueno, a ella se le indica los cuidados que tiene que tener para que el blanqueamiento nos pueda durar bastante tiempo, ¿no? Tenemos especialmente, tener que tener mucho cuidado en cuanto a las comidas, ¿no? Y las cosas que van teniendo poco a poco los... Como el café, la Coca-Cola. Exactamente, el cigarro, el vino, ¿no? Si es una consumidora excesiva de café, se le indica que vaya reduciendo poco a poco, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se tiene que realizar un blanqueamiento dental? Se recomienda realizarlo cada dos años. Eso también debilita un poco el esmalte, ¿no? De los dientes. Sí, hay un poco de... pero es mínimo, ¿no? Mucha gente cree que el blanqueamiento dental arruina los dientes, pero no es así, eso es un mito. Depende del lugar donde vayan a realizarlo y los productos de calidad, ¿no? Exacto, ¿no? Siempre lo tiene que hacer, ya sea el blanqueamiento sea ambulatorio, sea realizado en el consultorio, siempre tiene que estar rocido por un odontólogo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Marce, ahora si me permites, las chicas se pueden hacer una pequeña pasarela también para que saluden justamente a todos sus fans y que también las puedan admirar un poquito más de su belleza. Estamos ahorita con Joan, vamos a traer en este momento a Stephanie. Bueno, ya se ha preparado Stephanie y vamos a hacer que hagan una pequeña pasarela. Chicas, por favor, allá para que la gente pueda admirarla. ¡Suscríbete al canal! Ahí vemos a dos de las candidatas. Muchísimas gracias por abrir las puertas, claro, para que nosotros también podamos ingresar a este centro odontológico 100 para que ella nos muestre la belleza y todos los detallitos que se están haciendo rumbo a este certamen importante. Estamos con dos de las diez candidatas que van rumbo al Miss Señorita Cochabamba 2014. El tiempo está pasando y las chicas tienen que ir preparándose, claro está, porque este próximo 22 de mayo será el día de la elección.